¿Qué pasó el 18 de junio de 1961 cuando estabais jugando en el manzano del señor Maestro? ¿Qué pasó con la venta? Pues cogimos manzanas y después nos fuimos a la calleja y nos entró el remordimiento para haber cogido las manzanas. Y después sentimos como un ruido muy grande y al momento fue Conchita como si diciendo un ángel y un ángel y entonces al momento lo mismo nosotras tres. ¿Qué os dijo el ángel en aquella ocasión? ¿Dijo algo y no dijo nada? No, no, no. ¿Cómo era el ángel? Pues como de nueve años. ¿Y qué iba? ¿Con una túnica de un color especial? Azurca. Azurca. ¿Cuándo empezó a hablaros? ¿En qué ocasión? Bueno, unos días. Hablamos unos días. Cuando ya después ya nos avisó que iba a venir la Virgen a visitar. Entonces os habló. ¿Y le oíais muy bien? Sí, normal, como... ¿Y la voz venía normal? Porque muy bonita. No, no era normal, o sea, no... Era un diosamparo como... Es precioso. Sí. De los mensajes que os digo, que os daría uno en octubre. En el 18 de octubre. El 18 de octubre. Sí. ¿Sabíais de antemano lo que era, de qué trataba el mensaje? Yo creo que lo escribimos unos días antes. ¿Lo sabíais? La cosa que acabo de darse, ¿no? Pero... ¿Estás hablando con una sorda con lo cual? Pero yo le quiero decir que yo antes de ver a la Virgen, que es de lo que más me acuerdo, fue en esos días que yo vi el corazón de Jesús. Habla de eso. Habla de eso. Que eso lo sabe muy poca gente. Sí. ¿Cómo lo viste? Entonces yo una vez estaba, todavía no iba, éramos las cuatro solas. Y de la calleja nos subimos a un poco más arriba de la curva, donde se dice ahora el cuadro. Porque los niños se tiraban con piedras. Y para que no nos vieran, entonces cayeron las otras tres en éxasis. Y en ese momento estaba viendo yo, diciendo yo, yo no veo nada. Y al momento que yo dije yo no veo nada, en ese momento yo vi el corazón de Jesús. ¿Cómo era el corazón de Jesús? Pues era alto, moreno, con... Fue lo que más me quedó a mí de todo lo que yo vi el corazón de Jesús. Eso, ¿cómo se dice? La mirada, una mirada que no se aguanta. No se compara nada. No, nada. ¿Qué parecía? Que leía muy profundamente. O sea, es una como que a él... Yo en esa mirada leí como diciendo a mí nadie me puede engañar. Ni, no sé, como que te haces, que te penetra hasta adentro. Y por eso yo pienso a veces que yo lo de la Virgen como que no lo recuerdo tanto, no lo de la importancia, pero porque el corazón de Jesús no lo puedo olvidar. Y aunque es una pregunta discreta en Roma, cuando te llamaron, ya sé que no puedes hablar de ello, pero parece que los monseñones quedaron muy contentos con lo que contaste. ¿Te dijeron algo? No, no, no. Nada más me dijeron que tenía mucha razón en todas las prioridades. Que tenía mucha razón en todo lo que le dió. Es decir, que supiste ahí contestar con facilidad cuando te lo preguntaron ellos. Sí. O sea, eran los llamados, era como... ¿Cómo se dice? Como cuando notas dentro una alegría muy grande, entonces la primera era más pequeña, la segunda ya era un poco más grande. O sea, ya la tercera era la que te tenías que correr, no te importaría dónde estarías. ¿Y dónde ibas? Al cuadro. ¿A un cuadro de quién? A la calleja. ¿Y quién había allí en el cuadro? Allí era donde veíamos a la Virgen. ¿En un cuadro? No, es una calleja porque le llaman un cuadro porque la gente del pueblo lo cerró para que nadie nos tocase o así. Y ya le quedó el nombre del cuadro. ¿Y la Virgen cómo era? Ah, pues era muy bonita. Con el vestido blanco y el manto azul. ¿Cómo era el vestido blanco? Blanco. ¿Tenía flores o no tenía flores? Tenía flores pero como cuando notas a... ¿Cómo se dice? No que salen como un dibujo pero entre lo blanco, como algo de dibujo pero no... ¿Cómo algo de dibujo? Sé que el niño sí, una vez sí, otra vez sí. ¿Iba con el niño? Sí, a veces sí. ¿En los brazos? Sí. Ya. ¿Tú hablaste alguna vez con ella? ¿Con la Virgen? Sí. Sí, muchas veces. ¿Y tú qué le decías? Ah, pues normal. Yo le hablaba como por ejemplo como... como quien le habla a una madre. Normal, ahora lo veo más difícil, ahora le haría todas las preguntas. ¿Y entonces qué se te ocurría decirle? ¿Te acuerdas? No, pues es que las cosas normales de una niña de 12 años, normal, lo que te decía la gente o lo que a uno se le ocurría o... ¿Y tú recuerdas alguna de las frases que la Virgen te dijo a ti? ¿Cómo frases? ¿Alguna frase? ¿Qué le dijo? ¿Algo que le dijo? Oh, pues muchas cosas me dijo. A mí lo que más me recalcó fue la obediencia. ¿Que fueras obediente? Sí. ¿Es que eras desobediente? No sé. No sé. Ah, o sea, te decía que fueras muy obediente. Sí. ¿Eso para ti? Eso para mí, pues sí, yo creo que... Yo creo que no era por desobediente, yo ya pienso ahora que es para que uno se dé cuenta lo importante que es la obediencia. No para mí, sino para todos. Sí. ¿Y para los demás te dio algún otro mensaje? ¿Te dijo algo que tenías que decir a alguien? No, nada más sabe que siempre, especialmente por los sacerdotes. ¿Por qué? Sí, no había una aparición que no nos hablaría de ellos. ¿Y qué te decían los sacerdotes? Porque teníamos que pedir mucho por ellos. ¿Por qué? Porque, pues que ellos, como se dice, ellos, pues es la que tenían que llevar muchas almas a Dios y también las podían, como se dice, perder. Y entonces que eran, pues, pues, ¿cómo se dice? Los privilegiados de ella, porque representaban a su hijo. O sea, te pedía que rezarais por los sacerdotes. Sí. ¿Y alguna vez te vio algún mensaje para uno en concreto? Ah, pues me imagino, pero no recuerdo. No te acuerdas. No te acuerdas. Dile a fulanito tal cosa. Muchas veces, pero no recuerdo. Ahora no te acuerdas cosas concretas. No, y si me acordaría, eran cosas para ellos, no. ¿Que no para tu decidas en público? No, no. Secreto, ¿eh? Sí. Secreto. Que a los hermanos no les importa. No. ¿Y no te dijo nunca una cosa que se pudiera decir? No. Así, ¿no? Que pues hemos sacrificado. Eso sí, en la de ver los mensajes está, sí. Pero cosas que me decían ir para decirlo, no. Sí. ¿Y alguna vez te dijo a ti, fulanito viene disfrazado? ¿Eh, eh? ¿Era sacerdote? Sí. Oh, muchas veces lo sé. ¿Y te dijo, ese es sacerdote, aunque venga disfrazado? Sí. ¿Te lo dijo alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Y tú te ibas para él y le decían, usted es sacerdote? Pero se lo decía, ¿cómo se dice? No le decía descaradamente, usted es sacerdote. A lo mejor ellos preguntaban cualquier cosa y yo le decía, oh, pues sí, padre. Y yo le decía, como una vez, yo creo que un sacerdote vino de Asturias, no sé si de Asturias. Entonces yo creo que yo le, en la aparición, yo le decía, la Virgen a la mujer me decía, dale a besar la cruz a ese sacerdote, pero yo no sabía dónde estaba ese sacerdote. ¿Y entonces qué hacías? Pues le daba a besar la cruz y después creo que mi padre decía que, este, ¿cómo se llama?, el sacerdote quería besarlo. Mi padre le decía, no, no pase, viste, yo, mire, yo soy sacerdote. Pero así, pero decir así, usted es sacerdote, no sé, se lo decían de otra forma. Ya, ya, no descarada de mí. Nada. Para no ponernos como lados, ¿no? No, no sé, había otra forma de decírselo. Claro, pero ellos se daban cuenta. Sí, ya se daban cuenta. Que habían sido identificados. Sí. Aunque les habían disfrazado, habían sido identificados. Sí. Está bien, está bien.